hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo unos combates épicos que algunos habéis comentado en el vídeo anterior de luchadores bíblicos biblify y entonces vamos a realizar el primero de todos voy a ver primero vale pues me voy a elegir Eva contra maría contra la virgen maría y vamos a jugar en él aquí en el portal de Belén a ver que ponga la contra esa de abajo uff empieza mal esto eh he visto verduleras lanzar las manzanas más rápido que va me cago en la puta manzana una de las costas hay otro de dos veces superante bueno, ojo, hay dos veces uff ah va, este muero toma gancho de izquierda de Edén o sea, de Adán es que la muy zorra desaparece parece que voy a palmar a alguien toma hombre ahí sí que te he enganchado manzanazo uff ah, me ha enganchado en pleno salto la puta madre que la parió ahora la va a flipar manzana 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 uff joder es que no me dejan se espera que haga ya el movimiento todo y entonces natiza la misterda ahí, ahí, ahí vamos a alejarnos un poco manzana uff es que me parece que he elegido mal al personaje nada nada eh bueno, no voy a decir lo evidente y es que no puede morir la virgen maría o sea y Eva es la muy cerda que se comió la manzana y nos privó de de Edén, ¿no? entonces, pues era evidente esta derrota vale vale y el siguiente pues va a ser satanás contra jesucristo vale llevo yo a satanás veremos que tal vamos a jugar en casa vamos a jugar en el infierno no, 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 no ahí no te pacifica a jesucristo ahí, ahí de ya lo he echado a la bola de fuego no te voy a dejar uff casi casi se me ha echado mal con la función esa Este combate está más nivelado ¡Ah! Mierda, entre los peces ¿Cómo me ha pillado ahí? Me ha dado con la corona de más renta Vale, vale, este es bueno Es por la rabia del combate Ahí, 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 trínchalo como un pavo ¡Ya está, ya está! ¡Ya le he pillado! ¡No puedes pasar! Lo voy a reventar, sí, es que lo tengo más claro que el agua ¡Boroncho de fuego! ¡Arderás en un infierno, infierno! Ahí va Voy a morir entre peces de sufrimiento ¡No, no! ¡Uf! ¡Bien, bien, bien, bien! Este run era claramente mío, ya lo dije al principio A ver, ahora Alante, abajo Es muy lento, ese movimiento no lo puedo realizar, tío Es muy lento No me da tiempo ¡Ay, guau! ¡Qué chistazo me ha pegado! El otro pega con la cola Con la cola, o sea, ¿de qué me sirve a mí que te caes con la cola, tío? ¡Vamos! ¡A ti sale! ¡A ti sale! ¡A ti sale! ¡No puede ganar! ¡Ah! ¡He ganado Jesucristo! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues chicos, esto ha sido todo Como habéis visto, el personaje que yo me dejaba que pierda Así que no... Es el sonido de lo inevitable, ¿no? Como dirían más de uno Así que nada, hasta aquí los combates épicos que me habíais comentado en los vídeos O sea, que me habíais comentado en el vídeo anterior Espero que os haya gustado Gracias.